¿Del día de hoy? Ah, no, fue un partido bueno, la selección de Perú está bien parada, los jugadores de la selección están trabajando, se les vio la gana y espero que sigan así cada uno en sus posiciones. ¿Cómo lo ves de cara al amistoso con Panamá? Bueno, sobre el amistoso contra Panamá, se vio hoy el partido de nosotros los extranjeros, los jugadores de la selección, como dije antes, están trabajando cada quien en sus posiciones y se les ve la gana a los muchachos que lo quieren hacer bien todo el torneo. ¿El comando técnico de la selección panameña se han comunicado contigo? ¿Tú vas a ser parte del plantel de la selección? Ah, sobre esa pregunta no tengo respuesta porque no sé lo que me quiere entender tu pregunta. ¿Se han comunicado contigo, si te han convocado para jugar con la selección panameña este partido? Bueno, prácticamente no he entrado todavía en los llamados porque han llamado a los que están en el país, pero bueno, estamos aquí entrenando con el Cuco para seguir haciendo la cosa bien y seguir llamando a la selección de Panamá. ¿Es cierto que el profe Ricardo Gareca les dijo que por favor no jueguen fuerte por una cuestión de no lesionar a la futbolista? Bueno, sobre la declaración que tú me quieres preguntar sobre el profe Gareca, solamente digo que no agradecía por venir a un partido con su seleccionado y no digo que jugaran un partido complicado porque él quiere ver a los muchachos que ha llamado para que tengan a la disposición de los partidos que vienen para la selección de Perú. ¿Fue exigente el partido? Bueno, de la tres líneas del portero con los mediacanchi, defensa y la entero fue un buen partido. ¿Es una buena experiencia para ti? También, su país está bien trabajando. Ahora, ¿de Panamá qué se puede esperar? ¿Viene Panamá? Es una selección que, al igual que Perú, no va a venir con sus principales figuras porque no es fecha FIFA, pero igual es una selección emergente que está peleando un cupo al mundial. Bueno, todos los jugadores que han sido llamados, todos se quieren ganar un puesto en la selección de Panamá y el profe está trabajando allá en el país con lo que va a traer para acá. ¿Va a ser duro el partido con Perú? Todos los partidos son buenos y no tan duros, pero todos son buenos. ¿Cuánto partido va a dar a lo que está buscando Panamá? Porque están jugando cosas importantes en las eliminatorias. Bueno, este partido que Dios primero se pueda realizar contra Perú nos servirá a todos los panameños que traigan para afrontar la eliminatoria que es a final del mes. Ahora, las expectativas de Panamá de cara al mundial, ¿cuántas hay? Porque también están en el octagonado, ¿no? Están metidos ahí. Bueno, las expectativas están al 100% que Dios primero iremos al mundial. Ok, listo. Gracias a todos.